Siempre estuvo, nunca estuvo tan abajo con un equipo, no recuerdo No, no, no Pelota para Dineno Y ahorita te digo otra ¡Ah bueno! ¡Viene Gabigol! ¡Gol! 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 De Puma lo hizo el panameño Gabriel Torres La felicidad de todos ¿Qué hizo Mier? Un error grave, grave de Irán Mier Que pierde de vista la pelota Intenta pararla con la suela del zapato Pelota larga para la velocidad de Antuna Gana siempre Antuna Tiró el centro, viene el espate ¡Gol! 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 De Chivas Macías lo hizo el quinto Aquí está Angulo La proyección de Macías Le ganaron la espalda al 4 Ahora Quintana Viene el segundo ¡Viene gol! ¡Gol! 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 De Chivas Lo hizo Mallorca No lo festeja por su pasado En los Pumas de la Univergón Por afuera la pide Alan Mozo Va contra Mallorca Engancha Mozo, levanta Para tirar el centro Y el arquero Gudiño, gran cabezazo Gran reacción del guardameta César Mochivas Ahora si una muy buena jugada Y otra vez los centrales de Guadalajara Pierden la marca El Pollo Briseño se queda sin marcar a nadie